Hola a todos y bienvenidos a Carolina Cocina. Hoy voy a preparar este delicioso pollo asado al limón. No puede ser más fácil y los ingredientes son súper sencillos. Estoy segurísima de que os va a encantar y lo repetiréis una y otra vez. Por aquí os dejo los ingredientes y también abajo en la cajita de información. Vamos con la receta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.